con este tema que es muy importante para todas nosotras, te lo digo yo por experiencia, así que por favor no le cambien y sigan con nosotros. Bienvenidos a su segmento de Salud Dizal, nos encontramos ya desde Óptica Cristal, con el optometrista Gonzalo Torres, con más de 50 años de elaborar en el campo óptico, y es que hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante, ¿sabían ustedes que el tiempo es oro? Todos escuchamos esa frase, pero en Óptica Cristal es una base fundamental para todos aquellos que visitan la óptica. Don Gonzalo, bienvenido. Gracias Cristian, efectivamente el tiempo es oro y no se repone, nosotros entregamos por eso los anteojos en media hora, en 20 minutos, en una hora, en hora y media, a veces nos llevamos un poco más de la hora por la graduación de la lente, por las medidas que tenemos que incluso hacer molde, porque las medidas van a base de curvatura, es decir, una lente que en una cara tenga plana y en el otro tenga como cóncava, entonces ya te da un poder dióctrico, de modo que las medidas son a base de curvatura, pero por lo general en la inmensa mayoría, el 85% de los anteojos los entregamos en una hora, porque contamos con nuestro propio laboratorio, la gente viene y lo espera, se sienta y lo metemos a las máquinas, y en una hora, pues porque hay personas que vienen de Carazo, de Ticuantepe, de Mazatepe, de Catarina, allá de San Juan de Oriente, imagínate las personas que vinieron hace unos días de Nueva Segovia, de Chinandega, y yo me quedo asustado de Juigalpa, porque vienen a hacer gestiones a Managua, y entonces pasan por la óptica cristal, ya saben que estamos de los semáforos en el centro de 300 metros al lago, le realizamos el examen, un examen prácticamente computarizado y de tipo convencional, es decir, para que vaya a una medida exacta como lo que el ojo necesita, y después la persona deja ordenado su anteojo, se va a hacer algunas gestiones, se lo pasa llevando a la hora y media hora que va de viaje, y ya se llevan su anteojo, entonces nosotros entregamos por eso en una hora, porque también nos interesa la calidad del producto, que qué anteojo es el que vas a llevar, además de eso lucir bien, porque imagínate que lleves tu anteojo y mires bien, pero si no lucís bonita, también eso, nos interesa la elegancia en cuanto al anteojo. Eso es algo muy importante, porque en óptica cristal también todo el personal te ayuda a elegir el aro indicado según tu rostro. La otra vez lo estuvimos conversando. Sí, exacto, les asesoramos qué es lo que le conviene, porque imagínate si es un lente grueso de la orilla y delgadito del centro, esa es una lente divergente que diverge la luz, recordemos que nuestro ojo funciona con el fenómeno luminoso, la luz entra a nuestro ojo y estimula la retina, de modo que si tienes una gran miopía, es un ejemplo de menos ocho, y ese es un lente grueso, entonces no te voy a poner un gran aro grandote, porque se te va a ver a la hora de montar la lente, eso se va a mirar horrorosamente feo, y no, no, tenemos que asesorarte qué es lo que te conviene, a fin de que luzcas bien y que decir que el lente no se vea grueso. Exacto, aparte de eso también hay personas que me han estado preguntando acerca de los precios, eso varía también sobre el resultado de tu examen, por eso el día de hoy nos encontramos desde su centro de labores prácticamente. Es que los precios no te podemos decir, porque no es como la gasolina que está tanto el galón, aquí la cuestión es que aquí hay diferentes tipos de lentes, imagínate lente blanco, antirreflejo normal, antirreflejo con blue cut, transition, progresivo, bifocal, bifocal invisible, índex, policarbonato, y uno puede dar un precio, porque no sé, eso es a la hora de la hora, que es lo que le conviene a la persona, por esa razón, los precios no los podemos decir, porque no sé el tipo de lente que te conviene usar, si estás frente a un monitor, cuántas horas vas a estar frente a un monitor, cuánta luz está percibiendo tu ojo, qué tipo de lente te sirve, si es un niño, no le voy a poner un lente oscuro, excepto si realmente lo amerita, porque a un niño de 4, 5, 6 años, ponerle un lente oscuro, no soy de ese criterio, sin embargo, pues lo que más nos interesa a nosotros es la calidad, y la entrega inmediata. Dos cosas importantes, y sobre todo también el calor humano, con que atienden a toda su clientela, la verdad que estoy más que feliz por ver muchas personas en el centro óptico, porque hay bastantes personas que ya saben de óptica cristal, y todavía si usted no lo ha comprobado, puede venir, la dirección es la misma. semáforo en el central, 300 metros al lago, o sea, de la buca, una cuadra abajo, y 300 metros al lago, a mano izquierda, para mayor información, creo que ya aparecen en pantalla, los números telefónicos, 8863-4128, que es mi número personal, para cualquier consulta, o cita también al 22-77-51-21. Para que se lo aprendan, y lo escriban por ahí, agendado en su teléfono, y ustedes ven a realizar su examen de la vista, y se lleven sus lentes. Mil gracias, don Gonzalo, por su tiempo también. Gracias a vos, Cristian, gracias a tu equipo de trabajo. Saludos. Saludos.